Por allá me espera un fruto que va a ser parte de una linda prueba de sabor. Se trata de la papaya, en este caso en el estado verde, en el cual ya se puede consumir el fruto. Ahora voy a llevar los frutos adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos el fruto que va a ser parte de este video. Primero les voy a contar de qué se trata, sus beneficios para la salud, los usos del fruto y luego voy a pasar a la esperada prueba de sabor. Es una fruta tropical procedente de Centroamérica. Es un árbol pequeño que puede crecer de 3 a 5 metros. Es un frutal precoz que puede regalar sus frutos desde el primer año. La papaya es la cuarta fruta tropical más comercializada y debido a esto es que sus frutos se suelen encontrar frescos en los mercados de varios países. India es el principal productor mundial. Luego lo sigue Brasil, Indonesia, Nigeria y México. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Uno de los principales beneficios de la papaya es su alto contenido de fibra. Tiene un alto poder antioxidante que podría ayudar a prevenir la obstrucción de las arterias. Mejora la circulación sanguínea ya que ayuda a reducir el colesterol en las arterias. Además, las papayas verdes son más ricas en las arterias. Es buena para la vista. Es antiinflamatoria. Puede ir muy bien en una dieta para bajar peso, ya que es baja en calorías. Las papayas verdes son más ricas en potasio. Además, las papayas verdes son más ricas en papaina, la cual es una enzima que pertenece a la familia de las proteínas. Promueve la función del sistema digestivo. La papaya verde contiene un fluido de látex que tiene varios usos y algunas contraindicaciones. Ahora, le voy a hacer unos cortes a la papaya con un cuchillo y ahí les voy a contar para qué sirve este látex. Debido a este látex o leche, es que a este fruto se le da el nombre de lechosa. El látex o leche sirve para blanquear ropa, para aclarar cerveza, para elaborar chicles, como antiparasitario y para tratar cueros. Además, se emplea para ablandar carnes. Se usa rociando la leche sobre la carne en la parrilla, dejando la carne sumamente tierna y jugosa. Como contraindicación, este fluido se debe evitar en el embarazo, ya que podría causar aborto involuntario. También podría causar reacciones alérgicas e irritaciones en algunas personas. Ahora les voy a contar sobre el fruto y sus usos. Es una fruta climatérica. Eso quiere decir que el fruto sigue madurando fuera del árbol. Algunos cocinan la papaya para hacer postres y diferentes recetas, aunque lo ideal es consumirla cruda para aprovechar al máximo sus propiedades antioxidantes. El fruto verde inmaduro puede ser consumido en ensaladas, estofados, chadnis, dulces, salsas, guisos y sopas. Además, posee una cantidad relativamente alta de pectina, la cual puede ser usada para preparar mermeladas. En Paraguay, noreste de Argentina y suroeste de Brasil, se consume en almíbar. En Venezuela se consume el dulce de lechosa, mayormente en época de Navidad. La papaya verde es usada en la cocina tailandesa, ya sea cruda o cocida. El plato nacional de Tailandia es el Som Tam, una ensalada picante y sabrosa que lleva papaya verde y otros ingredientes. En algunas partes de Asia, las hojas jóvenes de la papaya son hervidas y consumidas como espinaca. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto por dentro. Así es el fruto de la papaya verde por dentro. El fruto contiene un 88.8% de agua, casi alcanzando los niveles del melón, que tiene 90%. Las semillas blancas no se consumen, pero en el caso de los frutos maduros, las semillas negras tienen un buen uso. Las semillas negras tienen un sabor fuerte, pero son comestibles. Algunas veces son molidas y luego usadas como sustituto de la pimienta negra. A este fruto lo voy a probar de dos maneras, crudo en forma de ensalada y cocido al vapor. Y para eso voy a pelar el fruto y retirarle las semillas. Bueno, por acá tenemos a la papaya verde presentada en dos preparaciones. Cruda como ensalada y con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta como aderezos. Y por acá, cocida al vapor, con aceite de oliva y sal como aderezos. Ahora voy a pasar al momento más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar la papaya verde en sus dos presentaciones. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata de la papaya verde. Acá estoy bien preparado. Primero voy a probar a la papaya verde cocida al vapor y luego les cuento. Bueno, vamos a darle el pico. Primero la versión de papaya verde cocida al vapor. Vamos. Muy bueno, muy bueno. Voy a probar un segundo bocado y luego les cuento de qué se trata. Vamos. Vamos. Vale la pena. Ahora les cuento. Me sorprendió y me gustó la papaya verde cocida al vapor. En textura es igual, prácticamente igual, a la textura de un zapallo cocido al vapor. Y el sabor se parece también y mucho al de un zapallo, pero un zapallo que no sea dulce. Bueno, y ahora voy a probar la segunda versión de papaya verde. Esta vez cruda y en una mini ensalada. Voy a pasar a probar y luego les cuento. Vamos. Muy, muy bueno. Muy bueno el sabor de esta versión de papaya verde. Me da ganas de seguir comiendo más. ¿Cómo cambió la textura? Bueno, voy a darle un segundo bocado y luego les cuento de qué se trata. Vamos. Tremendo. Ahora les cuento de qué se trata. Me gustó y mucho la segunda versión de papaya verde. En esta ocasión cruda y en forma de ensalada. Ya tiene otra textura y otro sabor. Logra mayor personalidad que cocida al vapor, donde es fácil de comparar con un zapallo no muy dulce. Pero acá ya es difícil de comparar, ya que tiene una personalidad diferente este plato. Mucho más original. El sabor de la papaya verde cruda es más fuerte que la papaya verde cocida al vapor. Y para comparar con algún fruto conocido es muy difícil, ya que no hay algún fruto comercial con este sabor. Lo que sí les recomiendo es la papaya verde en forma de ensaladas. Por algo en Tailandia lo consumen y mucho a este fruto de esta manera. Bueno, y antes de despedirme les cuento que tengo planeadas algunas recetas con papaya verde, porque tengo otros frutos. Así que estén atentos en nuestro canal, ya que seguramente en un futuro cercano me van a ver haciendo alguna receta. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó hacerlo. Y sobre todo la parte de la prueba de sabor del fruto. Si les gustó, pónganle me gusta. Por favor, aprieten en la manito. Pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así que YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chuuu.